Gracias, compañeros. Así es, buenos días. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido un recurso de amparo administrativo a favor del presidente del Congreso Nacional, el señor Mauricio Oliva Herrera, cuyo amparo se presentó en contra de la resolución dictada por la Fiscalía General, que resolvió una solicitud de consideración presentada en la denuncia en la línea B de investigación de la Unidad Fiscal Especial de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad que alcanza al presidente del Congreso Nacional. La admisión se hizo con suspensión provisional del acto reclamado y fue por mayoría de votos al disentir la magistrada Reina Auxiliadora Hércules y Jorge Ovidio Serrano Villanueva. Al no lograrse esta unanimidad de votos, este caso pasa al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde se tomará dicha resolución. No se ha revelado qué tipo de investigación realiza la UFESIC en contra del presidente legislativo, sólo se habla de una línea de investigación. Esto ha trascendido en las últimas horas aquí, en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando repetimos que la Sala Constitucional de la Corte ha admitido un recurso de amparo administrativo a favor del presidente del Congreso Nacional, cuyo amparo se ha presentado en relación a una resolución dictada por la Fiscalía General en una investigación presentada por la UFESIC ante, en contra del presidente del Congreso Nacional. Dicha admisión, repito, se ha hecho con suspensión provisional del acto reclamado, trasciende aquí en el Poder Judicial. Compañeros, este es nuestro informe junto a Luis Zelaya. Retorno con ustedes al Estudio Central.